¿Se han preguntado cómo hacer un buen plan de marketing digital? Bueno, hoy en día los negocios se han dado cuenta que utilizar las redes sociales es muy importante para conectarse con su tarjet. Es por ello que hoy vamos a darte 10 pasos para realizar un buen plan de marketing digital, para que logres conectarte más aún con tus clientes de manera exitosa. Número 1. Competencia. Se tendrá que analizar las características y tendencias del sector, benchmarking de competidores, análisis DAFO y posicionamiento. Para así poder saber a qué nos enfrentamos y cómo poder sobresalir en este mercado tan competitivo que el que tenemos hoy en día. Número 2. Buyer persona. En este punto debemos detallar las características de nuestros segmentos, sus necesidades, motivaciones y sus hábitos en el entorno online. Es muy importante detener este punto debido a que si no lo tenemos bien definido, no sabremos hacia quién vamos dirigidos. Número 3. Objetivos. Un punto muy importante para saber hacia dónde estamos yendo y qué es lo que queremos conseguir. Eso sí, estos objetivos deben ser SMART. Número 4. Estrategia. Es la visión global de las acciones que debemos llevar a cabo para conseguir nuestros objetivos o metas que queremos lograr de manera rápida y exitosa. Tener muy claro este punto, ya que gracias a este vamos a poder lograr nuestros objetivos. Número 5. Ventas. Definir los pasos por los que el usuario ha de transitar por nuestra web antes de convertirse en el cliente. Es importante invertir mucho de nuestros recursos para que el cliente se sienta satisfecho al momento de realizarla. Número 6. Fidelización. Darle mucha importancia a los cookies para conocer los hábitos e intereses de los clientes y así ofrecerles lo que más necesitan en el momento adecuado, logrando así que se sientan importantes para la empresa. Número 7. Presupuesto. Definir la inversión por cada canal, en las páginas web, redes sociales, etc. Es muy importante tener un presupuesto de lo que se gastará, para poder así saber si está dentro de lo que podemos pagar. Tecnología. Escoger los medios más relevantes para nuestro buyer persona, es decir, saber quién es nuestro consumidor final, construida a partir de su información demográfica, comportamiento, necesidades y motivaciones. Al final se trata de ponernos aún más en los zapatos de nuestro público objetivo para entender qué necesitan de nosotros. Número 9. KPI. Determina las métricas asociadas a los resultados de nuestro negocio. Se tiene que estar al tanto de estos indicadores para saber si nuestros objetivos marcados están siendo alcanzados o en todo caso si se tiene que cambiar de plan para conseguir lo que se está queriendo. Número 10. Revisa periódicamente y modifica el plan de marketing, si las circunstancias así lo requieren. No esperes hasta el final y no te sientas inconcertado por lo que decidiste hacer en su momento. Establece controles periódicos de KPI para poder analizar los resultados de las acciones y saber si están teniendo éxito. Por último, no te sientas mal si no te fue bien. Recuerda que puedes volver a empezar de nuevo y siéntete grande porque lo intentaste y ganaste experiencia. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado.